Las adicciones se han convertido en un problema en la sociedad. En la actualidad algunas personas no solo consumen alcohol, también lo hacen con otros tipos de sustancia como el crack. Datos del Centro de Rehabilitación CARA registra que cada mes atienden a unas 25 personas con este tipo de problema. Nosotros tenemos en el centro un récord de tener más o menos 25 pacientes por mes y de esos 25 pacientes es raro la persona que llega solamente por alcohol. Es raro, de 25 puede ser solo uno. O de los 25, los 25 son drogodependientes y a la misma vez alcohólicos. Imagínense, solo por ahí podemos hacer nuestra relación y sacar nuestras propias conclusiones. Las personas que consumían alcohol hoy consumen hasta sustancias. Y como bien es sabido, el drogodependiente, en este caso por hacer mención de ello, hace actos que no hace un alcohólico. Y un alcohólico es como alguien sumiso, alguien que solamente está pidiendo los 5 pesos, los 10 pesos para poder conseguir su dosis, su trago o su media. En el caso del drogodependiente, anda robando, anda mintiendo, anda delinquiendo. Asimismo, brindó algunos tips que se deben poner en práctica durante su recuperación. Una vez que un paciente ha tomado la decisión de dejar de consumir por su propia espontánea voluntad, tiene que estar lo suficientemente preparado para poder enfrentar ciertas eventualidades que se le van a venir en la vida. Si bien decíamos anteriormente, nada ha cambiado cuando el paciente sale de un centro de rehabilitación, sea cual sea, sea el nuestro, sean otros centros o sean los centros gubernamentales hoy en día. Pero él tiene que estar preparado de que el que va a asumir esa responsabilidad es el propio paciente. Nada ha cambiado. Simple y sencillamente tiene que apegarse a lo que le dijeron y a las sugerencias que se le dan a diario. Que son solamente tres sugerencias elementales. Alejarse de los amigos de actividad, no visitar lugares, no salir a fiestas y apegarse a sus sistemas de apoyo, que en este caso serían apegarse a una iglesia, buscar una familia, buscarse a una pareja, buscar un trabajo, regresar a sus responsabilidades. Eso va a ir como gradualmente haciendo que el paciente se vaya haciendo cada día más responsable de sus acciones y que la adicción va a estar ahí almacenada, pero sin hacer ningún daño. Noticias 12, Darlin Tellez.